El Festival de Cannes, que no pudo llevarse a cabo en mayo debido a la crisis sanitaria, celebrará a finales de octubre una pequeña edición fuera de lo común con la proyección de cuatro filmes de su selección oficial. Este festival conmemorativo arrancará en el Palacio de los Festivales, donde tradicionalmente se realizan las galas y las proyecciones del certamen con la película francesa Un Triomphe de Emmanuel Courcourt en presencia del equipo y terminará con una cinta gala Lex de Zeus Alfred de Bruno Poladeis. Un jurado cuya composición será revelada próximamente entregará la palma de oro del cortometraje y los premios de la Cine Foundation especializada en los nuevos talentos. Al no poder celebrarse como cada año el festival, la muestra de cine más importante del mundo tuvo que reasignarse a publicar una lista de 56 filmes que figurarán en su selección oficial en 2020. Regina Blandon se mostró en contra de un canal de televisión de paga que censuró una escena de la película mexicana Cindy la Regia en la que Regina se besa con otra mujer. La actriz siempre se ha mostrado a favor de diferentes causas sociales como la defensa de la diversidad sexual, la legalización del aborto y el feminismo, además de que no tolera la censura y menos cuando se trata de su trabajo. En enero de 2020 se estrenó la cinta Cindy la Regia protagonizada por Casandra Sánchez Navarro, quien interpreta a una mujer con una vida aniderada originaria de Monterrey que viaja a la Ciudad de México en busca de un cambio. El domingo por la noche el canal Golden transmitió la película, sin embargo en las escenas donde la pareja de jóvenes se demuestran su amor con un beso fueron censuradas con un afecto de desenfoque para evitar que se viera claramente. Este martes se publicó en la cuenta oficial de Instagram de Luis Miguel la serie el elenco que se unirá a la segunda temporada que contará con algunas sorpresas. La familia Yunas volverá a estar presente en la producción de Netflix aunque no con Isan sino con su hermano menor Axel que interpretará a Sergio Basteri el hermano más pequeño de Luis Miguel. Una de las sorpresas es la actriz argentina Macarena Achaga quien dará vida a Michelle Salas mientras que Valery Salas dará vida al mismo personaje pero cuando era más joven. Informo para Bacom Héctor Berlanga. Gracias por ver el video.